Minza. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 7.519 en el Perú. Comunicado número 63. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus, el Ministerio de Salud, Minza, informa a la población lo siguiente. Número 1. El 12 de abril del 2020 se ha procesado muestras para 76.506 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 7.519 resultados positivos y 68.987 negativos. Personas muestreadas 76.506. Pruebas moleculares 31.234. Pruebas serológicas o rápidas 45.272. Negativas 68.987. Pruebas moleculares 25.467. Pruebas serológicas o rápidas 43.520. Positivas 7.519. Pruebas moleculares 5.767. Pruebas serológicas o rápidas 1.752. Número 2. A la fecha se tienen 815 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales 134 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. 3. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 1.798 ya se encuentran con alta médica. Número 4. Lima sigue siendo la región con mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha, con 5.456. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Callao, 596. Loret, 322. Lambayeque, 355. La Libertad, 110. Piura, 104. Ancash, 102. Arequipa, 86. Tumbes, 69. Junín, 64. Cusco, 59. Ica, 58. San Martín, 23. Amazonas, 19. Ucayali, 15. Ayacucho, 11. Pasco, 11. Cajamarca, 11. Huánuco, 10. Moquegua, 10. Tacna, 9. Huancabelica, 9. Apurímac, 5. Madre de Dios, 3. Ipuno, 2. 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 193 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Tenemos que ya tener una curva en decrecimiento. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Y el objetivo será lograr si tú, ciudadano, peruano, peruana, joven, señor, señora, niño, adolescente, todos colaboramos. La vida de muchos compatriotas depende de nuestro comportamiento. El Perú siempre ha sabido enfrentar con interés y con hidalguía los grandes retos que ha tenido en la historia. Y esta va a ser una demostración más de la respuesta que vamos a dar todos los peruanos para salir victoriosos en esta enfermedad para que genere la menor cantidad de años posible. Así que muchas gracias a todos y sigamos trabajando. Gracias.